Vivir para amar, amor por amor, amor que es más amor cuando el espejo de los sentimientos te devuelve un te quiero al que es imposible resistirse y puro dolor cuando el desengaño ahoga el pueblo de la hoguera. Por los que se fueron y regresaron, por los que se fueron y no volvieron, por los que se quedaron, por los que traen y los que faltan, por los que algún día hicieron un faquín blanco. De los peritos a los palotes, de nosotros para nosotros. ¡Gracias! 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 En una tierra alejada, donde el sol se desvanece, un emigrante en la noche busca la paz que se merece y busca encontrar en un bar, donde un piano dulce suena, paz para la melancolía. Mas la música serena le compela recordar cuando aquel bolero, mía, cantaba para su amada. Amigos y amistad, noche de la inmaculada, y lo que le hace volver eres tú, como una mañana de verano, como lluvia fresca en mis manos, así, así eres tú. Desde una tierra lejana, donde el sol se desvanece, un emigrante vuelve, porque la vida es breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!